Muy buenos días, mi nombre es... ...aquí actualmente trabajando en el... ...también aquí el bordado, esa mano, este chulo también es a mano... Entonces miren, ustedes tienen toda una cadena de valor... ...desde la llama que vimos esta mañana... Si, desde la llama... Explícanos un poco del proceso... Ya... Bien, de las llamas lo... Vamos primero esquilando, ya, esquila de las llamas... Vamos escogiendo la lana, ya... ...y decimos nosotros una... ...bajamos los lugares de las patas, del cuello, que no se pueden hilar... ...y al hilar se hacen unos nudos, entonces no es bueno... ...escogemos de los medios... ...y entonces eso lo hilamos en sueca... ...luego una vez hilado, lo torcemos en dos... ...ya una vez torcido en dos... ...de cien lo lavamos antes de tejer... ...de cien lo tejemos... ...a mano... ...y de ahí lo vendan... ...sí, de ahí lo vendemos... ...y cuéntame, ¿cómo es de ser mujer aquí en el altiplano de Bolivia? ¿Hay derechos de mujer? Claro, con este... ...proceso de cambio, muchos... ...derechos a veces... ...tal vez muy exagerado, ¿no? ...porque... ...muchos hay... ...usos, digamos, para mujer, más... ...pero también bien, ¿no? ...está muy bien... ...por el... ...derecho... ...de la mujer... ...y... ...han habido muchos cambios... ...en término de la relación entre hombre y mujer... ...en los últimos años... ...sí... ...como... ...qué tipo de cambios... ...han habido... ...antes el... ...la mujer siempre... ...era tal vez un poco más... ...man... ...o sea, el hombre mandaba... ...ya... ...el hombre hacía... ...tienes que... ...o sea, te levantabas o... ...tal vez... ...mucho... ...mucha violencia... ...a las mujeres... ...y los hijos... ...también... ...crecían... ...en eso... ...entonces ahora casi el hombre y la mujer... ...la mujer le dicen... ...mira... ...o sea, ambos hacen... ...ambos trabajan... ...eso sí... ...y por qué crees que es así... ...por qué hemos visto estos cambios... ...en el... ...en el... ...la relación entre hombre y mujer... ...porque actualmente las mujeres... ...ya... ...o sea, con este proceso de cambio... ...también tenemos derechos... ...ya... ...derechos... ...derechos... ...casi... ...no hay... ...esa desigualdad... ...entre hombre y mujer... ...y con su plata... ...me imagino que esto... ...también le da... ...un poco más poder... ...no? ...sí... ...antes por ejemplo... ...el hombre no más manejaba el dinero... ...digamos... ...ahora también las mujeres más bien... ...podemos administrarlo... ...muchas gracias...